Continúan las declaraciones por las reacciones por declaraciones de Luis Almagro, el ex canciller y actual secretario general de la OEA. Esta mañana se volvió a referir al tema el canciller de la República, Rodolfo Ninovoa, respecto a las declaraciones de este secretario general que había dicho en una entrevista ayer en Océano FM que los dirigentes del Frente Amplio deberían no ser imbéciles, así lo dijo al defender a gobiernos dictatoriales como el régimen de Nicolás Maduro. Además, Ninovoa dijo que declaraciones agresivas no contribuyen y que para ayudar a Venezuela se debe proceder desde el respeto y no desde la soberbia. A nosotros nos parece que la vía que hay para ayudar a Venezuela es primero que exista la disposición del país a recibir ayuda, eso es elemental, porque nadie puede ayudar a quien no quiere que lo ayude. En segundo lugar, hacer de los buenos oficios diplomáticos la gestión fundamental para encaminar una ayuda que sea productiva y positiva. Y desde ese punto de vista el Uruguay siempre ha estado en la misma posición. Yo creo que el espíritu sancionatorio no contribuye, las declaraciones altisonantes y agresivas menos aún, y lo que se precisa es acercarse con humildad, con respeto, sin soberbia, exigiendo del otro lado lo mismo naturalmente, o pidiendo del otro lado lo mismo, para intentar dar una mano. Y desde ese punto de vista el Uruguay siempre ha estado dispuesto a ello. Gracias.